¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a utilizar las propiedades que siempre yo uso cuando hago mis formularios Primero le cambiamos el alto del formulario Luego le cambiamos el texto del formulario Luego le quitamos los botones de acción Y luego hacemos que la ventana o el formulario aparezca en el centro de nuestra pantalla Start Position Perfecto En este ejemplo vamos a trabajar con hilos Y vamos a hacer un registro de socios Y luego vamos a ejecutar un sorteo Que la información esté oculta por supuesto Que no se vea Y no son las personas que deben aparecer Y luego a través de De un proceso con hilos Detenemos y vemos quien es el ganador de este sorteo Bien, empecemos Vamos a diseñarlo de la siguiente manera Vamos a colocar Una etiqueta Y le vamos a poner El signo de texto El nombre del socio Y le ponemos una caja de texto Perfecto Aquí vamos a empezar Los datos del socio Los nombres Y los vamos a almacenar en un ArrayList Para luego mostrarlo A través de nuestra introducción La información de hilos Bien, entonces aquí vamos a poner Un botón Y le ponemos el texto Registra socio Y le ponemos Y le ponemos Mi propiedad favorita La que está en La Muy bien Entonces Aquí ingresamos Aquí ingresamos El nombre del socio Y lo registramos Y lo registramos Vamos a hacer un pequeño Efecto Vamos a hacer lo siguiente Cada vez que se va ingresando el socio Que se muestre Que se muestre en un ArrayList Bueno Que se grabe en un ArrayList Pero que se muestre en un ListBox Pues agregamos un ListBox Pues agregamos un ListBox Perfecto Y luego en la parte inferior Vamos a poner unos botoncitos Bueno Cogemos el botón que está arriba Con la tecla Control Sin soltarle la tecla Control Arrastramos Ya está Y acá le ponemos Iniciar sorteo Ok Y luego acá abajito Vamos a mostrar Vamos a colocar Una etiqueta Y en esta etiqueta Lo que vamos a hacer Vamos a mostrar Los nombres de los socios Entonces para eso Por favor Le vamos a poner Un nombre Buscamos la propiedad Name Y le ponemos Lbl Nombre Enter Y luego buscamos La propiedad Text Y le ponemos Unos guiones Y así más o menos Y así más o menos Le cambiamos el color De la etiqueta Con la propiedad For Color Y le ponemos Y le ponemos Con un color rojo Y ya está Y también La propiedad De negrita Le expandimos La opción de font Y le ponemos Volt True Entonces Que cada vez Cada vez Que muestre Los nombres De los socios A mi vamos a hacer Una pequeña animación Esta pequeña animación Lo vamos a hacer También Con una etiqueta Y le ponemos Otra etiqueta Más Y le vamos a poner Como nombre La propiedad Name De esta etiqueta LBL Barra Y en este caso Especial Le vamos a quitar La propiedad Text Que no tengan Nada de información Lo borramos En el caso Por ejemplo Hagamos clic Acá Y perdemos De vista A este control Decimos Hey Donde está El control No se preocupen Nos ubicamos Acá en propiedades Y lo buscamos Por aquí ¿No? Por aquí Y le decimos LBL Barra Entonces ahí está Sin ningún problema Vamos a hacer que aparezca Desde el inicio Muy bien Entonces Acá mostramos los nombres Y en la etiqueta LBL Barra Que no se muestra Vamos a mostrar la animación Y aquí tenemos Vamos a agregar Un botón De tener Control La tecla Presionamos la tecla Control No soltamos la tecla Control Y arrastramos Lo ponemos justamente Acá Tenga cuidado Que aquí Por aquí Está la etiqueta LBL Barra Debajo de ella Y le vamos a cambiar El texto Que vamos a poner Detener Sorteo Ajustamos un poco El formulario Y ya está Listo Para poder Programarlo Muy bien Entonces Para esto Primero Como vamos a trabajar Con ArrayList Tenemos que crear Nuestra clase Como ustedes acaban De pregatar Solo es un solo campo Entonces vamos a Solamente a crear Una sola propiedad Vamos Si arrastramos el proyecto Es el que está aquí Resaltado Derecho Agregar Clase Y le vamos a poner El nombre Clase Sorteo Muy bien Ponemos Los caracteres Pro Pro Y entonces Dos veces La tira Type Y en el nombre Del atributo Le ponemos Un nombre Y en el nombre De la propiedad Con mayúscula Le ponemos Nombre Perfecto Listo Grabamos todo el proyecto Con este icono Guardar todo Y cerramos La clase Listo Entonces Primero Empezamos a Registrar Nuestros socios Doble clic En el botón Registrar socio Y nos Anteponemos Aquí Para crear Una Variable Pública De tipo Arrelist Muy bien Siempre nos olvidemos Usar la barra espaciadora Para hacerlo un poco Más rápido Y ya está Hemos creado Nuestro arreglo De tipo Arrelist Y en el botón Uno Vamos a dar Los datos A nuestro Arrelist Primero Declaramos Un objeto De tipo Clase Sorteo Y adicionamos El valor A la propiedad Nombre Que básicamente Es el único Nada más Y le ponemos Como valor Lo que ingresemos En la caja De texto Uno Perfecto Y Agregamos datos A nuestro arrelist Que justamente Está aquí Y ha declarado En la parte De los entornos públicos Arrelno Punto Ad De aquí De lo que ¿Cierto? Ya está Entonces aquí Aprovechamos Y también Y también Lo mostramos En nuestro Listbox Primero Limpiamos El listbox Y hacemos un De lo mejor Ponemos El nombre De una Variable De cualquier Nombre De tipo Clase Sorteo Dentro De la red Lo que hemos Declado Y ya está Y luego mostramos Datos En nuestro listbox No se olviden Usar la barra Espacio Ahora Para hacerlo Más rápido Listo Entonces aquí Ya podemos Lo hemos probado Vamos Inversamos los nombres Ok Entonces aquí Faltó un detalle ¿Cierto? Vamos a A corregir Ok Disculpen Me faltó Colocar aquí Dentro de La vallel Puntero Y la propiedad Llamada Nombre Listo Entonces con esto Ya podemos Mostrar los datos Entonces vamos A poner acá Puntero Punto Nombre Entonces lo probamos Entonces lo probamos Le quitamos Exocción Muy bien Muy bien Ya está todo Mi familia Muy bien Entonces Seguimos Ahora Vamos a crear Nuestro hilo Para poder mostrar los datos Dentro De nuestro Bueno Dentro de la etiqueta ¿Cierto? Entonces vamos Primero lo que tenemos que hacer es Ubicarnos Debajo de este evento Y poner Una función El tema de hilos Solo Solo Trabaja con funciones recursivas Es decir Es una función recursiva Una función recursiva Es aquella que se llama A sí misma ¿No? Es una función Que retorna A sí mismo ¿No? El valor Entonces Empecemos Aquí vamos a poner Nuestras variables públicas Primero Necesitamos un contador Este contador De equipo Entero Su tarea es Recorrer todos los elementos Que están En el listbox Por eso Lo instaléis un cero ¿Ok? Y luego Ya Comenzamos a hacer Nuestro incremento A través de nuestra función Recursiva Y luego Vamos a crear Nuestra variable De tipo Hilo Solo se declara Nada más ¿Ok? Pero para ello Lo que vamos a hacer Primero es Vamos a importar Nuestro Nuestra librería Para trabajar con hilos ¿Bien? Entonces Esto lo borramos Luego lo vamos a declarar Entonces Para poder activar El trabajo con hilos Vamos a ubicarnos En la parte superior Del código En la primera línea Y ponemos esto Imports System Y ponemos Trident Y ya está Entonces Con esto Ya hemos activado El trabajo Con hilos No Esta librería Y ahora sí Podemos Dimension al hilo Pass Y automáticamente aparece Trit Cuando hubiéramos puesto la librería Hubiéramos colocado Todo El nombre Existe en Trident Nuevamente Entonces Estaremos redondando En lo mismo Mejor es importarlo Y luego Ya declaro Nada más Solo Lo vamos a declarar No lo vamos a declarar Como objeto ¿Bien? Ahora sí Queremos nuestra función recursiva No tiene ningún programa Esta función recursiva No va a tener fin Solamente va a ser detenido A través del botón Detener hilo Y bueno Hacemos un abort Pero en este caso Va a seguir Y no va a tener fin Entonces Como logramos Para que el no tenga fin La función recursiva Tenemos que hacer un if Mientras que el contador Se llama mayor o igual A los elementos Que tengo en mi arrelo Arreloj Punto K Punto K Me devuelve El total de elementos Almacenados En nuestro Arreloj Si esta condición se cumple Lo que tenemos que hacer es Contador Se inicializa Realmente en cero Muy bien Entonces Ahora sí Como ya tenemos Este pequeño if Que maneja el tema De La función recursiva Infinita Aquí Hacemos los siguientes Mostramos los datos En la etiqueta Lbl Nombres Entonces Lbl Nombre Puntes Va a ser igual A lo que yo tenga En mi listbox Con la propiedad Items Usando para ellos Un contador Contador Se viene que este contador Empieza en cero Y No había ningún problema Porque Los índices De nuestro listbox Empieza en cero Ya está Entonces con esto Ya mostramos los datos En nuestra etiqueta Y luego Hacemos una pequeña animación Mientras Estamos mostrando los nombres Hacemos esto Lbl Lbl Mostramos Un punto ¿No? Cada vez que va cargando Que el punto se muestre ¿No? O también podemos hacer esto ¿No? Mostramos Este carácter Que es usado Es usado En Java Para hacer El O También lo puedo mostrar De esta manera A ver como No va a quedar Entonces cada vez que se muestre Entonces cada vez que se va mostrando los nombres Entonces El texto Se va incrementando ¿No? Se da un efecto Y estuviera cargando los datos ¿No? Muy bien Entonces aquí Tenemos que incrementar nuestro contador Este base Esto es muy importante Porque si no incrementamos el contador Esto no tendría a funcionar No va a funcionar Listo Y algo muy importante Cada vez Que se esté ejecutando Nuestro hilo Hay que desintradar una pausa Porque no se olviden que El hilo trabaja con la memoria RAM Es LIT 100 Este método permite hacer una pausa Usando hilos 100 Es más o menos ¿No? Un segundo Y si le ponemos Más Por ejemplo 500 O 1000 Va a ser un poco más lento Y si le ponemos menos Va a ser más rápido Muy bien Sale una hila verde No se preocupen No es un error Sino es una advertencia Este método Ha sido usado En la versión anterior De .NET Muy bien Y luego hacemos Un return Mostrar nombres ¿No? Toda función recursiva Se llama A sí misma ¿No? Mostrar nombres Mostrar nombres Listo Entonces Bien Ahora Con respecto a la barra Como la barra se va a incrementar Una pequeña animación Cada vez Que realice Una primera vuelta Que se limpia Y no se va a incrementar Y se va a sobrepasar El tamaño del formulario Perfecto Y ya tenemos la función recursiva Entonces lo que tenemos que hacer ahora es Llamarlo Llamar a este hilo Y activar ¿No? Básicamente llamar el hilo Pero activar El método start Para poder activar El método hilo Tenemos que hacer algo muy muy importante Colocar esta instrucción En el evento load Vamos aquí Nos ubicamos en Por uno eventos En esta opción Se muestran todos los eventos Predeterminados del formulario Por ejemplo Load Activate ¿No? Eventos muy muy conocidos Entonces vamos aquí Y buscamos el evento load Lo que voy a poner en este momento Es muy importante Si no La memoria RAM Se satura Y muestra Terror Control Punto Check for Ilegal Y le ponemos Force Entonces como esto Logramos que la memoria RAM No se satura Perfecto Y ya con eso Tenemos ya Creado Nuestro Nuestra activación Del hilo Bien Entonces Ahora Ya estamos a punto de Iniciar esto Para esto Realicemos la ventana de diseño Activa Iniciar sorteo Y le hacemos doble clic Como se ha precatado Hace un momento El hilo Solo ha sido declarado Pero no ha sido instanciado Como objeto Aquí En donde recién Lo vamos a instanciar Como objeto Entonces El evento clic De este botón Ponemos el siguiente Hilo Es igual Año Y luego le ponemos AddsOff Y ponemos El método Recursivo Y va a mostrar nombres Sin paréntesis No le pongan Un paréntesis A este método A este método Solo Al final Vamos M5 M5 Ponemos el primero Ponemos el segundo Ponemos el segundo Ponemos el tercero Mientras más datos Mejor ¿Cierto? Ok Y luego Clic en auto Iniciar sorteo Como ven Ven la velocidad ¿Cierto? Ven la velocidad Del hilo O sea Le he puesto 100 Pero estaría bien ¿No? Si le pongo 10 Es muchísimo más rápido Si le pongo un poco más de 100 500 1000 Va a ser más lento Y esto que está aquí Son el El carácter que le pusimos ¿Cierto? Entonces como ven Si le pongo más datos Esto va a llegar A incrementarse un poco más ¿Cierto? Bien Entonces eso le dejo a ustedes Para que no hay más datos Y esta animación Se vea Diferente Ahora vamos a Ramar el botón de tener sorteo Para ver quién ha sido el ganador Vamos Ya está Vamos a aplomar el botón de tener sorteo Hacemos doble click Y hacemos esto Hilo Punto Abort Esto Como ya fui distanciado Somentele Vamos al método Hilo.bor Para detener el hilo Y luego hacemos esto En etiqueta LBL En nombre Le vamos a poner el texto A ver Vamos a aquí Hacer una moción Pequeño De tal Vamos a Cambiar esto Mejor El mensaje Lo vamos a mostrar En LBL Se veía mejor Te muestro Un mensaje Que diga El ganador Es Ya está Un mensajito ahí Para que se vea Algo diferente El ganador es Y arriba se muestra El nombre De quién ha sido el ganador Bien Vamos a probarlo El nombre de mi hijita El nombre de mi hijo El nombre de mi esposo Y mi nombre O sea Toda la familia Completo Vamos Quien es el que tiene sorteo ahora Entonces cuando ponemos Desde mi sorteo Ok Ahí nos muestra El ganador es Y luego Puedo iniciar el sorteo nuevamente Ahora Quien tiene suerte Bien Muy bien Muy chicos Espero que les haya gustado este video Y luego Ya tenemos Más ejemplos De programación Punta net No se olviden que La programación Es un deporte Hay que practicarlo Ok Igual Para algún comentario Y contacto Que podamos tener Le doy mis datos Gracias